Vale la pena destacar que ese juguete al cual ellos tratan de ocultar y definir, que se le pone en la punta y se le enrosca, ellos están hablando de supresores o silenciadores de sonido. ¿Qué cosa tiene un alcance de mil a mil quinientos metros que le pega una naranja? Una, evidentemente es un arma de un francotirador, pero no es una naranja la que le han pegado, es a guardias nacionales, es a policías nacionales e inclusive a civiles y voy a explicar por qué. Porque el señor Carlos Llanes, alias Camión, chistólogo de Radio Caracas Televisión, como él lo confiesa en la conversación, ya está preso, está detenido y está declarando. El señor Luis Raúl Ramírez también ya está preso, está detenido y está declarando. Hay un tercero de ellos que no aparece en esa conversación, pero el procedimiento llevó también al allanamiento de su vivienda, además donde se consiguió el mayor arsenal que voy a proceder a mostrar al país, que es el señor Jaques, o Jaques, Strainans creo que se pronuncia, padre de Natalia Strainans, artista, actriz venezolana, respetable, actriz venezolana, también de RCTV por cierto, que entiendo que hoy residenciada fuera del país. En la casa del señor Strainans, proveedor, digamos, el armero, el que fabrica y reconstruye armas, por cierto, ilegales, les borra el trazado del plomo, entre otras cosas, se incautó lo siguiente. Entonces hoy, empiezo a mostrar las imágenes al país. Aquí tenemos lo que se conoce como vaina, que es donde se recarga el plomo. Dicho plomo se recarga, además, bajo cualquier esquema y lo aliñan el plomo, haciéndole huecos para que generen peor o peor daño a la gente o lo adaptan a sus fines macabros. Este es el recargador de estas vainas. Fíjense la cantidad, ¿no? No es juego. Fíjense la cantidad. Este es el recargador que utiliza el señor Strainans, padre de la actriz Natalia, para recargar estas vainas. Se le incautaron todos estos químicos. Estos son los químicos para el procesamiento de dicha elaboración de proyectiles y puesta a punto de las armas clandestinas. Estas son las herramientas. Estas son fotos de hoy. que en esa vivienda del señor Strainan, Jake, en Prado del Este, en una vivienda, fíjense todo lo que había, en una vivienda con que se trabaja la metal mecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca y ya le vamos a hablar de quién financió todo esto y quiénes están detrás. Aquí tenemos en lo incautado es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo, necesitas autopartes para ensamblarlo o aquí más bien digamos necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SIC-PC y de nuestros cuerpos de seguridad venían cayendo presos algunos francotiradores dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque un chino de nombre Chen Han Kuan entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación sin embargo los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos todo esto fue incautado solo en esa casa las miras telescópicas con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales en Sucre en Baruta en Chacao opera esta banda estas son las armas algunas adulteradas otras en desuso que se llevan al centro para ser adecuadas partes de las armas incautadas aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato armas largas para el asesinato de distintos calibres todo esto sin ningún tipo de permisología sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación todo este armamento ni con un porte pues ni para tener munición ni una munición ok esto por supuesto esto si fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes alias Camión el chistólogo de RCTV esto fue incautado en su casa miras telescópicas armamentos todos ellos sin ningún tipo de permisología ni porte alguno ni reporte al estado y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas aquí podemos ver esto fue en la misma casa de Prado del Este en la casa del señor Jake o Jack Strainer la cantidad de plomo los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento porque son de fabricación clandestina no tienen código no tienen trazado ser proveídas a estos grupos paramilitares fíjense la cantidad de armamento esto todo en una sola casa en una sola casa y aquí está por lo que lograron o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento que fue el desespero que tenían ellos según además se deduce de la conversación en poder construir esto que se incautó estos se conocen como supresores nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de donde se dispara ni con que calibre se dispara los francotiradores es la finalidad de esto en el desespero de ellos en esta semana en poder construir con armeros clandestinos en el desespero de ese grupo de tráfico de armas proveedores de los paramilitares cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando porque confíese en otra conversación que luego mostraremos al país quien quien se lo venía haciendo en semanas anteriores tuvo que viajar a México entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl como se escucha en la conversación aquí están los supresores particular llamado de atención esta arma con su mira telescópica que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes alias Camión por cierto quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua el señor Chen Han Juan disculpen mi mal chino mandarín chino mandarín que no es muy bueno pero en todo caso conocido públicamente por el país como el chino de Aragua que capturó el gobernador Tarek el Aysami con sus grupos de seguridad de estado en Aragua tiene nexos directos vale decir que este señor chino tiene vinculación directa con el asesinato del capitán Guillén Araque en el estado de Aragua que fue asesinado retirando una barricada para liberar a los vecinos con un rifle 22 con mira telescópica que salió positivo este es un rifle 22 con mira telescópica puede o no ser el arma pero sin duda la fabrican la poseen y la distribuyen y además conversan y se reúnen con el indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque que dejó además una familia hermosa era un extraordinario cumplidor de su tarea quiero decir Luis José pueblo venezolano de manera de manera muy responsable que todos estos señores tienen vínculos con sectores financistas y actores intelectuales de la oposición venezolana es más me voy a permitir adelantar aun cuando en este momento se están realizando allanamientos y en las próximas horas seguirán otros allanamientos pero es conveniente que el país conozca esto y que lo sepa de una vez lo analizamos lo ponderamos y así lo decidimos como diputado como miembro de una fracción revolucionaria de la asamblea nacional y como fuerza política en esta fase histórica del país que pretenden inaugurar el terrorismo paramilitar lo han inaugurado así lamentablemente pero vamos con la fuerza de la paz del diálogo y la convicción democrática a derrotar estos elementos que están vinculados a un financista que ya ellos mismos en sus conversaciones han venido declarando quien lo financia que casualmente ese que financia con su empresa que el país lo va a conocer en su detención en las próximas horas por tanto nos reservamos su nombre por algunas horas vive a dos casas a dos casas de un dirigente jefe de un partido opositor y se reúnen